¡Muy bien, Ernesto! Yo sé que tú eres un caballero en toda la extensión de la palabra, pero aquí agarramos parejo. Por eso ve con Fasley, Chimichel y ¡Jala Mesta! Tenemos tres mesos perfectamente montadas, una para cada uno de ustedes. Su tarea es jalar los manteles intentando que la mayor parte de los artículos que están ahí no se caigan. Ganará el que logre dejar más cosas sobre la mesa. Y como tú eres mi invitado VIP, Ernesto, ¿Quién quieres que comience? Fasley, ¿Michel o tú? Michelle, las damas primero. La trampitas, Rodríguez. No, no, te equivocas. Aquí siempre haces trampa. Te equivocas. A ver, ¿cuál va a ser la técnica? Yo solo quiero hacer una petición primero. ¿Puedo tomar una malteada con Ernesto? ¡No, Michelle! Ay, eso estaría padrísimo. ¡Tómele una foto! Ay, muy bonita. Ya es todo. Gracias. Gracias. Esta técnica se llama The Milkshake. ¿The Milkshake? The Milkshake. O sea, ¿va a haber con batidillo y todo? Muy bien. No puedes jalar hasta que yo diga ahora. Prepárate, Michelle, en tres, dos, uno, antes de que jale. ¡Antes! No la jale, no la jale, no la jale. Espérate, que quiero decir algo rápido. Ya estabas haciendo trampa, Michelle. Ya andabas haciendo trampa. Antes de que jales, tienen que saber los niños que no pueden jugar a esto en su casa, a menos que esté un adulto con ustedes, porque estos no se rompen, pero los de sus papás sí, ¿ok? Deja tú y descalabran bien gacho. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Oh! Terrible. Te adelantaste. Vamos a ver la repetición. De culebrilla, ahí está The Milkshake. The Milkshake. The Milkshake. ¡Y ahora, fuerza! The Milkshake. ¡Ay! The Milkshake. The Milkshake. Oh, nada, tiraste todo. Vamos a contar. Uno. Dos. Dos. Porque esto lo voy a contar como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, ¡17 objetos! No estuvo mal. Ernesto, ¿vas o Faslich? Tú decides. El talento primero. ¡Faslich! Gracias, Ernesto. De nada. ¡Tres! ¿Qué? Ah, ¿cuál es tu técnica? No tengo. ¿Cuál es tu estrategia? La misma. ¡Tres! ¿Cuál es? ¿A quién se lo dedicas? Dos. A todos los aficionados de... Habla bien. A todos. ¿Qué? A la banda del Club América. ¡Fas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿Quisiste hacer un...? No estuvo mal. Muy bien. Hizo al final un copetillo. Vamos a ver la repetición. Vean el copetillo del final. ¡Qué listo el copetillo! Muy bueno, muy bueno. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco objetos. ¡Está difícil, Ernesto! ¡Me voy! ¡Chari, chari, 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 chari! Te siento tenso, te siento nervioso. Mira, diecisiete hubiera sido más fácil. Diecisiete lo hace hasta un niño recién nacido. Bueno, yo nada más... Pero veinticinco. Yo nada más quisiera decir... Sí. ...que me uno a la felicitación a mi Club América. ¡Qué horror! ¡Qué horror, en verdad! ¡Qué horror! ¿Qué hay, Ernesto? Tienes que superar veinticinco en tres, dos, uno... ¡Ahora! ¿Qué fue? Fue como triple jalón de mantel. ¡Vamos a ver la repetición! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Torero! ¡Ve, uno, dos, tres, cuatro! ¡Torero! 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 ¡Ole! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte artículos. Muy bien, le ganaste a Mitch, pero el campeón es Ricardo, ¡Fashley! 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 ¡Bravo! ¡Tú terrible! ¡Tú terrible! ¡Tú terrible! ¡Muy bonita en esquina! ¡Y qué, gana el pasado! ¡Gana el pasado! ¡Tú todo terrible! ¡Todo terrible! ¡Todo terrible! ¡Todo terreno!